Esto es la entrevista con Raúl Valladares. El nuevo código penal publicado en el diario oficial Agaceta el martes anterior, agrega nuevos delitos que criminalizan la protesta social, limitan el derecho a la reunión y asociación, mantienen faltas contra el honor y alivia condenas en femicidios, narcotráfico, abuso infantil, corrupción y libre expresión en medios y redes sociales, entre otros matices y repercusiones. Ante el rechazo cerrado de amplios sectores políticos, sociales, académicos, intelectuales, gremio y prensa en general, el titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, aseguró que aún existen espacios para hacer las ratificaciones del caso, como también lo reconoce el diputado Mario Pérez, presidente de la Comisión de Dictamen. La legislación se ensancha directamente en los derechos humanos al etiquetar como terrorismo los actos de protesta de la población por alteración del orden público. Las nuevas figuras en sanciones incluyen reclusión, prisión, multa, inhabilitación absoluta e inhabilitación especial cuando se utilizan medios de difusión y redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, entre otros. Reduce penas a la narcoactividad de 15 a 20 años en la norma vigente de 4 a 7 años de prisión en la nueva y las agrava sólo cuando la sustancia es distribuida en escuelas o provoca severos daños en la salud. Castiga la calumnia con publicidad con penas de prisión de seis meses a un año y multa de 500 a 1.000 días y en el caso que no incluya publicidad, multa de 200 a 500 días. El artículo 28 establece responsabilidad penal en delitos a través de los medios de difusión. Para entes feministas, el artículo 196 es un retroceso en el derecho a decidir, pues sanciona con cárcel de tres hasta diez años el aborto, pese a que la Organización de las Naciones Unidas ha pedido sea despenalizado. El artículo 209 sobre la violencia física o psicológica contra la mujer funda una pena de uno a cuatro años de prisión conmutable con el pago de una fianza o trabajo comunitario. El apartado 214 establece periodo de cárcel por delitos contra la moral, trato degradante y violencia física, psicológica o verbal que atente gravemente contra la integridad moral. Se castiga con prisión de uno a dos años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. La polémica abarca a los delitos contra los menores, los que conforme al nuevo orden se castiga con rehabilitación o reparación de daño hacia la víctima y favorece delitos de corrupción a los que en su mayoría asigna penas menores de cinco años y abre espacio a la conmuta, como en el testaferrato que penaliza de cinco a ocho años de cárcel y multa de 200 a 500 días. La falsificación de documentos públicos y mercantiles recibe de dos a cinco años de prisión y multa de 240 a 400 días si es de documento mercantil y de cuatro a ocho años de prisión y multa de 300 a 500 días si es de documento público. La malversación por apropiación se sancionará con prisión de cuatro a seis años y multa por la cantidad igual o el triple del valor malversado e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión. La usurpación de funciones públicas conlleva de uno a cuatro años de cárcel, el fraude de cinco a siete años y multa por cantidad igual o triple de lo defraudado e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión. El enriquecimiento ilícito se penaliza con prisión de cuatro a seis años, multa por la cantidad igual o el triple del enriquecimiento e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión. Si la cuantía del enriquecimiento ilícito supera el millón de lempiras, la prisión se incrementará en un tercio, multa por cantidad igual o cuatro veces el enriquecimiento indebido e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión. El delito de tráfico de influencia recibe de dos a cinco años de prisión y una multa de 300 días e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dura el encierro en prisión. El delito de cohecho propio se penaliza con cinco a siete años de prisión y el cohecho impropio de tres a seis años de reclusión. El abuso de autoridad apenas será castigado con inhabilitación de dos a cinco años y de cinco a diez años, por lo que descarta la cárcel para él o los infractores. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Hoy es lunes 20 de mayo. Vamos a abordar este tema controversial del nuevo código penal. Abogada Richard Tunes, bienvenida. Buenos días, Raúl. Buenos días a todo el público de la entrevista. Gracias por estar aquí. Gracias. Suyapa Martínez, defensor de los derechos de la mujer. Suyapa. Muchas gracias por invitarme. El abogado del Bincastillo también. Abogado, bienvenido. Muchas gracias. Buen día aquí a los panelistas y al público. Bien, también el abogado Germán Leicelar. Abogado, buen día. Un gusto, Raúl. Un saludo a todos y un placer compartir con los panelistas. Gracias. Vamos a iniciar con la abogada de Rick Santúnez. ¿Qué indican los más recientes análisis que se han hecho sobre este nuevo código penal en la abogada? Buen día. Realmente, como penalista que soy, me siento satisfecha con la reforma al código penal. Obviamente, como toda nueva ley genera algún tipo de discusión, considero, y lo había dicho incluso en este programa, la rebaja de ciertas penas era necesaria. Honduras se ha convertido a un estado carcelario, en donde se ve la cárcel como única solución para las conductas que puedan ser penalmente reprochables. Por tanto, ya se ha visto que el incremento de penas no va a disuadir conductas criminales. Lo que va a disuadir conductas criminales es una persecución de los delitos basado y sustentado en pruebas reales que generen un ambiente de confianza, tanto en los imputados como en los acusadores. Sí. Abogado Castillo, ¿qué piensa usted de esto? Veamos que, sin estar en vigencia, este nuevo instrumento jurídico, que es el nuevo código penal, nos establece ya unas controversias, unas reacciones y una oposición de diversos sectores de la sociedad. Por considerar que ellos, como se establece, quieren un traje a su medida, o la protección o tutela de esos bienes jurídicos a su medida. Explíqueme, ¿un traje a su medida? Un traje a su medida. Vemos la empresa privada cuestionando la responsabilidad de las personas jurídicas. Vemos a sectores anticorrupción denunciando, cuestionando las penas en relación a los delitos contra la administración pública. Entonces, esto es un traje a su medida que es imposible quedar bien con todos los sectores, darles esa satisfacción. Sí consideramos que pueden existir discusiones, pueden existir diálogos, pero también estos momentos ya pasaron, son posteriores. ¿Por qué? Este nuevo código penal ya fue discutido, dialogado, socializado en el poder legislativo y en los diversos sectores que dieron participación. ¿Dónde están esas opiniones o criterios? ¿Cuáles fueron sus aportes? Y es hasta ahora que nuevamente salen a la carga. ¿Cómo es esto? Entonces, ellos mismos se contradicen en sus posiciones. ¿Cuáles fueron sus aportes? Suya, como defensora de los derechos de mujeres, ¿qué piensas? Bueno, sí, no es que hasta ahora, discúlpeme, estuvimos dos años dando la batalla a las organizaciones de mujeres para que se consideraran nuestras propuestas. El problema es la forma de socializar, la forma de pedir opinión y que por más opinión que des, no queda reflejado en lo que proponen en el Congreso. Entonces, eso es como la instrumentalización de las organizaciones, de la sociedad civil. Yo me calé varias jornadas de ese código proponiendo y al final no nos consideraron las propuestas. Ya lo dicen las organizaciones feministas en sus páginas web y todo. Ajá, entonces, ¿cómo es que si estuvimos dos años peleando y miramos que al final no consideraron nada y que ahora, claro que va a haber reacción de la ciudadanía cuando miran que sus propuestas no están? Además, fue un secreto ese dictamen, fue un secreto ese dictamen y a nosotras nos dijeron ya va a salir, ya va a salir en la gaceta, pero que va a salir en la gaceta hasta el 10 de mayo. Entonces, ¿cómo mantienen las cosas ocultas? Eso es lo que nos molesta a las mujeres y que las mujeres estamos siendo consideradas en ese código penal. Realmente ahí se demuestra la priorización que hace este país de las mujeres y con tanta violación y con tanta situación que estamos enfrentando en las mujeres, femicidio, violación, hostigamiento sexual. Pero no, no les importa a los tomadores de decisiones, a las mujeres que nos maten. Es un permiso para matar, es un permiso para violar. Eso es ese código penal. Abogado Leicelar. Bien, bueno, complementando, creo que coincido con las opiniones previas y efectivamente siempre que haya una modificación y tan profunda como lo es en este caso, vamos a tener una controversia. El tema es que al final hay demasiada especulación a mi criterio, muchas voces opinando, a veces voces que no están autorizadas para opinar o que no tienen conocimiento de lo que es esto. Yo como abogado, no penalista, pero hablando de la ley en general, opinaría que el tema principal que deberíamos encontrar aquí no se trata de si se endurecieron o no las penas, porque lo primero que deberíamos lograr es que las penas, sean cuales sean, sean aplicadas a las personas que hayan cometido los delitos. Y otro tema que es bien importante es que creo que hay tal desesperación por la situación que está viviendo en el país que se buscan salvavidas y se buscan salidas inmediatas y creo que a la ciudadanía hay que hablarle con propiedad en el sentido de que un código penal con mayores o menores penas no es el que va a resolver el tema de la criminalidad. La criminalidad o la delincuencia o los delitos o las faltas en general que cometa la población se resuelven por otra vía. La función del derecho penal y que me corrijan los amigos penalistas no es darle solución a la sociedad en ese sentido, sino que simplemente castigar a los que se salgan del marco legal cuando hayan cometido los delitos. Porque las soluciones que necesitamos como sociedad vienen por otra vía y no por el hecho de que castiguemos con mayor o menor dureza. ¿Qué piensan? ¿Son justos los señalamientos que se hace este nuevo código que le están achacando expresiones como retraso, levedad contra la corrupción, indefección de la mujer y la infancia? Realmente, en lo absoluto, sí hay algunos cuestionamientos al código, ¿verdad? Importantes, que sé que no es un tema en discusión hoy como ser el tema de los delitos contra el honor, ¿verdad? Esa situación escalonada que hace en el artículo 28 y que establece que si no cabe contra uno, cabe contra el otro, es como el derivar responsabilidad en todos, no puede ser porque el derecho penal es absolutamente individual. Son, creo, errores cometidos por quienes lo redactan. Pero en cuanto al tema de la mujer, soy mujer, amo ser mujer, soy madre de tres hijos y tengo dos hijas mujeres y un hijo varón. Pero precisamente al tener mi hijo varón, a mí siempre me ha preocupado este país. ¿Por qué? Y voy a generar eso y no sé si me voy a ganar el repudio de las feministas. Por la siguiente razón, las penas establecidas para el delito de violación, toda la vida las he reprochado. No había proporcionalidad. Un delito de violación penado de 15 a 20 años y un delito de homicidio con pena de 15 a 20 años. Si vemos los bienes jurídicos protegidos, uno el derecho a la vida, otro el derecho a la libertad sexual. Y ojo, voy a, para que entiendan, no me estoy refiriendo a las violaciones contra niños. Me estoy refiriendo a las violaciones, que he defendido más de 100 casos de esos, de aquella jovencita de 25 años que se va a beber, a bailar con un hombre. Al siguiente día amanece con él en la cama, defendí un caso así. Y cuando sus padres la encontraron, acostada en esa cama, ante el temor de sus padres que la encuentran con un hombre casado, les dice, papá, yo estoy aquí a la fuerza. Dos años y medio, permaneció privado de libertad mi cliente, fue condenado a 15 años y fue en un recurso de casación donde ese caso se ganó. Y la muchacha declaraba en juicio y le declaraba a las fiscales de la mujer, perdónenme, yo dije eso por temor a mi padre. Pero no es cierto que él me llevó a la fuerza, éramos amantes hace un año. Y aún así el tribunal lo condenó, o sea, es que las posturas no pueden extremarse. Soy mujer, pero las posturas no pueden extremarse. No puede un caballero estar expuesto a salir decentemente conmigo y que el día de mañana yo diga, a pesar de mis tantos años que tengo, que me dio tres cervezas y me ha violado y expuesto a una pena de 15 a 20. Y algo paradójico, Raúl, con esto termino. Que cuando ese caballero viene, pone un puñal, me rompe mis ropas, me golpea, la pena era de 10 a 15. ¿Dónde estaba esa proporcionalidad? Aquel con que me fui a beber, a bailar, lo van a condenar de 15 a 20, porque supuestamente yo estaba en una condición especial. Pero aquel que me agarró, me rompió, me ultrajó, la pena era de 10 a 15. Entonces, como mujer, yo, una vez me invitaron a dar un curso sobre el tema y les dije, no, estoy moralmente preparada para eso, porque yo no comparto ese criterio de esa ley. Me parece que la pena establecida es proporcional para las conductas perseguidas. ¿Por qué? Porque estaban utilizando ese artículo, y yo sé que las mujeres no lo miran así, las mujeres feministas. Muchas mujeres lo utilizan para extorsionar a los hombres, así se los digo. Ahora, habría que regular cuando se trata de niños menores de 14 años, en alguna forma especial. Sí, Juan Guado. Sí, vamos a hacer las observaciones en cuanto a la socialización de este nuevo Código Penal. En efecto, consideramos que debieron ser incluidos todos los sectores relacionados a este sector, desde el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, Sociedad Civil. Y, en efecto, queremos hacer la observación de qué hicieron esta socialización, cuáles fueron los aportes de estos observadores, cuáles fueron esas observaciones y cuáles fueron las objeciones que hicieron a la discusión de este nuevo Código Penal. Lo que compartimos va de que no es incrementando las penas que se va a detener la criminalidad o delincuencia. Tenemos que partir de otras premisas establecidas como la prevención, la igualdad de oportunidades. Agregado a ello, podemos mencionar, en cuanto a lo que dicen, que este nuevo Código Penal es un retraso, consideramos que no es así, consideramos que hay que evolucionar, consideramos que en ciertos aspectos, nuevamente, sí hay que, de nuevo, tomar pauta y socializar nuevamente. Y, en cuanto a los delitos contra el honor, sí vamos a hacer una observación directa y específica, que estos delitos contra el honor, era el momento que en este nuevo Código Penal se excluyeran de ser penalizados, ya sea con penas de prisión o ya sea con penas de días de multa. Considerando que hay que excluir esto, y hasta ahora, escucho al gremio periodístico haciendo las objeciones al respecto. Entonces, era el momento, antes, cuando se estaba socializando, ¿quiénes fueron las personas que participaron en esas reuniones de socialización? ¿Quiénes los eligieron? O es que eran allegados al sistema o qué sé yo, va. Pero era el momento para que ellos sí hicieran las observaciones pertinentes. ¿Sí, papá? Mire, yo tampoco es que soy feminista carcelaria, pero lo que... ¿Cómo fue eso? ¿Feminista carcelaria? Sí, pero miren, el problema es que bajan las penas, y a nosotras el consultor nos dijo, pero es que hay una relación de bajar todas las penas, pero no es así, fíjense. Yo miro delitos que quedaron o igual, o situaciones que me quedaron igual, o nuevos delitos, por ejemplo, lo de la manifestación, aparece ahí, se criminaliza. En el caso de aborto, que nosotras estamos demandando que se despenalice el aborto, quedó igual, estamos hablando de 8 a 10 años, 3 a 6 años, entonces, ¿por qué no le bajaron al aborto? Entonces, si igual nos quieren seguir criminalizando, ¿por qué no le bajaron al aborto? Si era una tendencia a bajarle. Entonces, ahí se mira, pero son aquellos delitos contra las mujeres a los que les cae con mayor rigor el baje de penas. Miren, a nivel de femicidio, usted puede ver que homicidio en el código anterior va a 15-20, asesinato 20-30, en el nuevo 15-20, asesinato 20-25, y femicidio que llegó al 20-25 también, y nosotros habíamos luchado bastante porque quedaba de 30-40, y entonces, y no, al hacer esto, no, porque es que entonces, entonces, ¿cuál es la diferencia de femicidio? ¿Dónde se entiende las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, esos escenarios, esos contextos en que se están dando los femicidios? Jamás lo entendieron, por más que se los dimos una por una. Entonces, no lo entendieron, porque se mira que en las penas tampoco lo entendieron, pero tampoco en todos los escenarios que se colocaron. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la violación, o sea que a las adultas, mayores de 21 años, no importa que las violen. Yo no digo que ese caso no exista, el que dice la abogada, pero esos son mínimos los casos que pueden existir de mujeres que dicen, recuerden que hay mucha manipulación del hombre sobre la mujer y eso de darle bebida, pero no solo de bebida, sino que las formas de tratar, o sea, y todo eso, hay mucha manipulación sobre la mujer, porque si no entendiéramos esa manipulación que hay sobre la mujer, entonces no estaríamos entendiendo que sí existe en este sistema relaciones desiguales de poder. Entonces, vámonos a relaciones desiguales de poder. Y es por eso que a las mujeres nos violan y asesinan y golpean. O sea, porque es ese pensamiento del hombre que si la mujer le hizo esa sonrisita, le hizo una sonrisa, entonces esta es mía, a esta la puedo acosar, a esta le puedo decir lo que se me ocurre. ¿Para qué le hizo esa sonrisita? Yo le puedo sonreír a usted, Raúl, pero usted no va a entender que es que yo le estoy insinuando algo. ¿Me entiendes? Entonces, no, es que los hombres no tienen por qué sentirse con autorización solo porque una mujer le sonríe. Entonces, una mujer le sonríe, entonces ahora la puedo violar. Una mujer le da la mano, entonces ahora la puedo violar. Entonces, son esas interpretaciones patriarcales que hacen los hombres. No, o sea, esto es para el debate. ¿Sube a paquiar este jugo? ¿Se lo va a tomar? ¿Sí o no? Usted lo decide. ¿Querés esta cerveza? ¿Querés este trago? No siempre podemos decidir las mujeres, no siempre podemos decidir las mujeres. Mire todo ese caso de la manada de España. O sea, dijeron que era con consentimiento, que con consentimiento de la chica había accedido a tener relaciones con tres y eso no fue con consentimiento. Entonces, nosotras hasta proponemos que se elimine eso del consentimiento también porque, o sea, es una cosa, digamos, y bueno, usted bien lo planteó, que en menores es terrible, ¿verdad? O sea, en menores ahí no puede haber consentimiento para nada. Pero ahí también se plantean algunas relaciones con consentimiento, aunque sean menores, dentro del código. Entonces, yo lo que pienso es que se tiene que hacer una revisión del código y no lo planteamos desde ahora, lo hemos venido planteando históricamente desde la perspectiva esa de que existen relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Y que aunque la sociedad piense que fue con consentimiento, en realidad hubieron otros mecanismos ahí y que nosotras partimos de, te creemos, yo sí te creo porque es que cuando a las mujeres les cuesta hablar y cuando ellas se acercan a las organizaciones a plantearnos cierta situación es porque lo están viviendo y esa es nuestra política. Yo sí te creo, yo sé que los tribunales son los encargados del otro y todo eso, pero por eso es que las mujeres han dejado de denunciar. Entonces, se requiere un fuerte trabajo de sensibilidad a nivel de los tribunales, del Ministerio Público y por supuesto que tenemos un déficit de investigación en este país que hay que resolver, por supuesto que sí, y que subiendo las penas no lo vamos a resolver, que esto tiene que ser una cuestión integral, que se mejore la investigación, que se mejore a nivel del Poder Judicial, que el Poder Judicial tenga todo, todo lo logístico, todo lo que requieren para poder cumplir con su función, igual Ministerio Público, pero que a nivel, por ejemplo, miren, les digo aquí, ve, maltrato familiar, que era el delito de violencia intrafamiliar. Ahora es que es habitual y no habitual, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es habitual? Digo yo, me pregunto, ¿cuándo es habitual? Si te golpea 20 veces, si te golpea 30 veces, decíamos nosotras, o sea, si con el primer golpe ya la mujer está en riesgo de muerte, entonces no podemos menospreciar o meterlos como delitos de vagatela, esto de la, le pusieron un maltrato familiar, para nosotras debería ser violencia intrafamiliar y no eso de maltrato, porque maltrato suena así como bien suave, y le pusieron eso de la habitualidad, a nosotras, que habitualmente ejerce violencia física o psicológica sobre alguno de los sujetos mencionados en el párrafo anterior, que dentro de ellos están las mujeres, debe ser castigado con las penas de prisión de uno a dos años, vagatela, uno a dos años, entonces, y todavía le meten la habitualidad, y que ahora, por ejemplo, en violencia doméstica, hay casos que no lo dice la ley, ¿verdad?, que no se pueden llevar por violencia intrafamiliar, sino que tienen que darse por violencia, que hasta en la segunda vez lo llevan por violencia intrafamiliar, esa es mala práctica de los juzgados, o sea, perfectamente, en primera vez pueden llevarlo por violencia intrafamiliar. Y no, se va por violencia doméstica, le vuelve a pegar, y a veces hasta en segunda y tercera vez por violencia doméstica, entonces, por eso se pensó en que tenía que meterse la violencia también en el Código Penal. Germán. Sí, es realmente controvertido, ¿verdad?, porque hay muchas opiniones que pueden ser encontradas, pero yo vuelvo a repetir, ¿verdad?, el objeto de las reformas al Código, pues, obedecen a las nuevas tendencias, ¿verdad?, del derecho penal, había antes la tendencia de lo que se denominaba la teoría de la rigidez de la pena, ¿verdad?, donde simple y sencillamente, conducida a una situación, la pena iba y punto, y no se valoraba ningún tipo de gestión. La pregunta es si nuestro país ha evolucionado adecuadamente para llegar a ese nivel de desarrollo que otros países tienen, ¿verdad?, donde también hay una educación social, donde hay toda una conducta generalizada que tiene muchos más aspectos de civilización que la nuestra, porque con dolor en mi alma, es mi país, pero hay muchas cosas, muchas conductas en las que nosotros no demostramos la mejor forma de funcionar. Ahora, pongo un ejemplo sencillo, ¿verdad?, las criticadas rotondas, ¿verdad?, que se han hecho para efectos de la circulación, sabemos, por ejemplo... Desde los años 30 y 50 de Sudamérica. Sí, sí, pero por ejemplo, al final esas rotondas podrán ser mejores o peores, pero pueden tener un uso, pero si son mal utilizadas, vienen a fregar más la cosa, ¿verdad?, entonces vamos al tema. A veces nosotros tenemos conductas en las que no somos capaces ni de respetar una parada de autobús, ni de respetar una retonda, ni de respetar un paso, entonces obviamente nos falta mucho como sociedad aprender una serie de cosas, entonces que nos dé tanta flexibilidad un código viene a dar señales equívocas a las personas que quizás no tienen la formación para poder entender lo que es una rigidez de pena, lo que es la amplitud de una pena. Digamos, me decía un amigo, ¿verdad?, abogado también haciendo chiste, para tratar de pasar la pena, dice, fíjate que el tema del narcotráfico me parece bien, yo creo que deberían de poner, como estamos hablando ahora de los agravantes y de los atenuantes, deberían de poner que podés vender droga y que tengas atenuantes y tenés recibo con CAI, para hacer el chiste y la vinculación con el tema de lo que es la persecución impositiva y fiscal que estamos sintiendo que se vive, ¿verdad? Entonces, vamos al punto, esto da para mucha, vamos a tratar de no caer en la tentación de entrar en el tema de lo que es la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer, porque realmente hay muchas situaciones. La pena, reitero, y me sumo a lo que decía la abogada Ritza, no debe buscar una venganza social, debe buscar la protección del bien jurídico violentado y que haya una equiparación del daño cometido con la pena. Eso es la doctrina y la teoría. Yo le puedo comentar, Suyapa, por ejemplo, que yo no soy penalista, mi función en el derecho es de carácter laboral, y sin embargo, vinculado a mi ámbito, yo he tenido que ver fácil siete situaciones directamente vinculadas al ámbito laboral donde hombres fueron acusados de violencia doméstica, de violencia contra la mujer o de violación y simple y sencillamente, porque como dicen, usted puede ser el hombre más maravilloso del universo y sus alrededores y si una mujer lo acusa, usted está listo y servido, porque ya hay una predisposición y tal vez no es, porque le comento y reitero solo para sumar qué es habitual, cuando es algo que es mi costumbre, si yo ando dándole maceta a todo el que se me pone enfrente o si tengo una esposa y la estoy golpeando permanentemente, ahora si lo que ocurrió es que por alguna razón, ya sea por la influencia de alguna droga o alguna bebida o porque perdí el control, hice una cosa una vez en la vida que nunca más la voy a volver a hacer, eso obviamente debería ser valorado de manera distinta, pero reitero, no estamos diciendo esto ni para justificar ni para no justificar, simple y sencillamente es, si usted tiene una conducta que es reiterativa y es habitual, tiene que haber una conducta de la pena que le van a aplicar que sea contundente y que vaya de acuerdo a la conducta que usted maneja, pero no es justo que le apliquen una pena por algo donde hay una suposición, donde hubo supuestamente algún tipo de consentimiento que tal vez la palabra nos confunde porque algunos pensarán consentimiento es que lo estaba sintiendo mucho, entonces, ¿qué le puedo decir? Esto, yo creo que debe socializarse, debe transparentarse y sobre todo debe educarse a toda la población en el sentido de que se trata una teoría de flexibilización de la pena en cuanto a que cada persona que vaya a ser imputada y condenada reciba una pena acorde a la acción que se está castigando. Bien, un contraste en cuanto a las penas del Código Penal aún vigente y el que está por entrar en vigor sobre los distintos delictos que indican. Aguada. Pues, un contraste significa una humanización del Código Penal. Siempre he hablado de ese tema. Se estaba penando un delito de lavado de activos. Oígame, qué injusto a empresarios que han crecido, que han tenido sus empresas, que tal vez han cometido una defraudación fiscal, pero se la han convertido en lavado de activos con penas de 15 a 20 años, les han dejado en la calle. aparte de darles en la calle, les han expuesto a sendas penas, sin dinero ni para pagar defensas. Por ende, eso no podía seguir existiendo en nuestro país. Un testaferrato donde aquel esposo le escrituró una casa, que eso deben defender las mujeres, le traspasó la casa a su esposa, a una señora humilde del campo, que si su esposo se la da, sencillamente la recibe. Hace un mes gané un juicio de esa naturaleza, la señora tenía la casa de su esposo, como yo dije en el juicio, el único delito de mi clienta es ser esposa del fulano. Ese es el único delito, una señora humilde, ni sabía que se la habían escriturado a ella. Presa dos años y medio, hasta que Dios le hizo justicia en un juicio. Esos son los derechos de la mujer que se deben defender, a no ser procesada por tener un esposo que está acusado de ser ligado con crimen organizado. Entonces, considero que ese delito de testaferrato era una grosería, un abuso. Ya no podíamos poner bienes a nombre de nuestros hijos, porque nuestros pobres hijos también podían ir privados de libertad. Entonces, si además si vemos la violencia intrafamiliar, que era el delito que anteriormente contemplaba el código en el 179 A, la pena era de uno a tres años. E igualmente el procedimiento ha existido, primero se le procesa por violencia doméstica y la fiscalía de la mujer luego de seguido el caso lo convierte en una violencia intrafamiliar por la reincidencia que el hombre ha tenido. El abogado en su ámbito laboral que no está inmerso en el mundo penal ha citado acá ejemplos concretos de mujeres que ante el despido dicen no, es que mi jefe me acosaba, pero antes nunca lo denunció, pero antes nunca dijo nada y que a las mujeres nos cuesta hablar, eso no es cierto. Las mujeres hablamos de más y se lo digo yo que soy mujer. Y otra cosa importante que yo la voy a decir porque yo lo he vivido en juicios, soy de las mujeres que más ha defendido hombres en los tribunales, ¿sabe por qué? Porque no hay tarea más difícil que defender a un hombre en los tribunales de justicia cuando de delitos contra la mujer se trata. Desde el momento que me paro en ese tribunal llevo el 90% de perder y el 10% de ganar porque a la mujer siempre se le va a creer. Nosotras somos tan lindas que lloramos y cuando lloramos todo se nos cree. Ahí viene la lucha de una mujer y decir Dios mío, ¿pero qué hago ahora? Este es un muchacho estudiante de ingeniería que se juntó con no sé quién y se fueron a beber y hoy este muchacho tiene todo su camino frustrado y yo me pongo como madre y digo Dios, ¿yo qué haría si viera esa mujer diciendo esa barbarie contra mi hijo sin tener un fundamento, sin tener una prueba? Yo pienso en ese momento como madre, pienso en mi hijo y para que me entiendan en ese momento yo defiendo una postura por mi hijo y realmente pues yo sé que los que me conocen como abogada saben que yo soy de esas tesis, ¿por qué? Porque a mí me gusta la objetividad, la transparencia. Mi primer caso como abogada privada cuando no tenía ni un caso me fui a representar a una señora cuando yo estaba en ese juzgado yo nunca había ayudado a los juzgados de violencia doméstica yo me quedé espantada de cómo ella trató que el hombre con una agresividad horrible mientras que cuando el hombre empezaba a hablar ella le decía yo era la abogada de la señora cállese, cállese, cállese le decía a la juez aquel hombre se callaba entonces el hombre le decía señora juez yo lo que quiero mostrar es que yo hice eso porque mira aquí traigo las fotos de mi pene ella me lo quiso partir con una tijera yo al final de la audiencia tuve que renunciar porque yo sentí fue vergüenza y devolver mis primeros honorarios que como abogada privada me gané entonces si las cosas fueran con objetividad con transparencia el análisis a ver la verdad de la mujer y la verdad del hombre se le condena al hombre si realmente cometió el delito o se le absuelve si no lo cometió pero ya entrar a un juicio de plano perdido realmente es preocupante piensen en los hijos que ustedes tienen más cuando son hijos de familias acomodadas ah por sacarle dinero al padre pueden venir este tipo de conflictos también entonces la sociedad tiene que ver las cosas en un contexto no en un apasionamiento bien voy a ir a una pausa para continuar con el debate ya vamos a volver después vamos y que pasa en el ministerio de seguridad rápidamente buenos días compañeros en el estudio televidentes de 11 noticias autoridades de Fusina en este momento se refieren al tema de las dos masacres ocurridas tanto en Intibuca como en San Pedro Sula en el uso de la palabra José Cuello portavoz de Fusina 2019 de inmediato vamos a consultarle a José Cuello si nos reitera el comunicado que en este momento han leído refiriéndose a estas masacres múltiples que han ocurrido en el centro del país y también en el San Pedro Sula e Intibuca si me ayudan con José Cuello por favor compañeros estamos en vivo para Canal 11 José si me ayuda por favor si nos reitera el comunicado que han leído por favor bien escuchamos a José Cuello de nuevo con la lectura de este comunicado bien ya como es de conocimiento ya prácticamente dimos lectura al comunicado de prensa donde los demás centros de investigación están unificados realizando los esfuerzos en el departamento de Intibuca se reportaron 5 personas lamentablemente los ciudadanos que fueron reportados son Freys Humar Madrid Chacón originario del departamento de Colón Mainor Odel Madrid Carvajal originario del departamento de Gracias a Dios Oscar Adonay Carvajal Rivera residente de la colonia 8 de octubre Anwar Adalí Carvajal residente en la colonia también 8 de octubre y de igual forma Kelvin Zúniga mensía originario del departamento de Comayagua ya hay comisiones de investigación que están escalaciendo el caso se confirmó que el vehículo tenía reporte de robo el cual había sido preparado para participar en esta escena de igual forma grupos delictivos habían participado lo que es planificación de este acto delictivo utilizando lo que es indumentaria policial militar hecho ocurrido también estamos delegando responsabilidades a todos los cuerpos de seguridad empeñar los trabajos unificados en el caso similar en la colonia en San Pedro Sula esto fue en la colonia donde lamentablemente perdieron la vida cuatro personas ya tenemos información procesada y esto estará orientado a tratar de esclarecer este caso como vuelvo y repito se maneja que estas últimos homicidios múltiples que se han reportado podrían estar relacionados por hechos por algunas estructuras criminales como ser maras o pandillas que en algún momento podrían haber participado en la muerte de estos dos escenarios homicidios múltiples tanto en el departamento de Cortés como en el departamento de Intibucá ¿podrían estar vinculados ambos hechos? es un procedimiento que estamos realizando recordemos que en el sector de Intibucá está este grupo delictivo había utilizado según la información preliminar que se maneja alguna indumentaria tanto militar policial un carro vehículo con reporte de robo que había sido pintado y prepararon prácticamente montaron lo que era una escena de un allanamiento llevando personas que se decían pasar como fiscales es parte de los procedimientos de investigación que estamos tratando de esclarecer a través de todos los cuerpos que integran la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional de Fusina desde el día de ayer también ya estamos ejecutando operaciones investigación recolección de información esto fue en la colonia La Unión donde lamentablemente murieron cuatro personas entre ellos Javier López de oficio Barbero Moisés López también de oficio Barbero una menor de 17 años y una persona que era la compañera de hogar de nombre Carolina que era la esposa de uno de los que lamentablemente perdió la vida bien muchas gracias José Cuello portavoz de Fusina cuando en este momento a través de un comunicado han establecido que las personas que realizaron este falso allanamiento en el departamento de Intibuca y en el cual fueron asesinadas cinco personas ellos aseguran que estos uniformes y estas personas no pertenecían a las fuerzas armadas así también se han referido a las muertes que han ocurrido ayer en San Pedro Sula donde cuatro personas también fueron asesinadas con este reporte vamos a una breve pausa comercial ya volvemos bien vamos a continuar ahí le mando a Alexander una noticia me dice Adonai Castro también la gente hay unas personas que han querido participar por teléfono ya les vamos a dar oportunidad buenos días a todos suponiendo que el código nuevo es mejor aún con la rebaja de penas o nuevas rutas para zambullirse en la impunidad legalmente el punto de inflexión en su aplicabilidad y sus aplicadores por ejemplo cuántos extraditados estaban procesados cuántos reos se les permite salir a ser mandaditos afuera cuántos salen legalmente en libertad cuántas mujeres mueren o son violadas no hay investigación y quedan en la impunidad mi pregunta es este nuevo código considera un mecanismo para asegurar que los aplicadores lo apliquen o si no están penados o cierran los caminos a la impunidad por medio de interpretaciones legales todo pasa por la cero credibilidad en todo el sistema perdimos la esperanza de un mejor país excelente mensaje el televidente Adonay Castro lo felicito ese es el tema Adonay o sea cuando yo hablo del delito de las mujeres no es que estoy contra las mujeres soy mujer y amo ser mujer lo digo es el hecho de que no hay credibilidad en la investigación es el hecho de que defendí al esposo de una cónsul donde le encontré un chat a ella con la fiscal diciéndole vamos a destruir a este hombre y en efecto que casi lo destruyeron lograron librarle alerta internacional por delitos contra niños cuando y meterla en Interpol cuando el delito por el que él estaba acusado era violencia intrafamiliar se imagina para esta defensora que no es nadie un defensor no es nadie en el proceso más que solo tiene a Dios y un código no tenemos autoridad defender a un pobre hombre de una cónsul aliada con la fiscal ahí está el caso por eso lo digo sin temor entonces no hay credibilidad en un sistema de justicia que se colude con cualquier sector más preocupante es y el otro día yo platicaba con alguien de la ATIC y decía vieras cuántas escuchas tenemos de crímenes que se van a ejecutar de abogados que van a matar o de personas X que van a matar a ustedes tienen escucha así hoy me y ustedes porque no hacen algo para impedir esas muertes si saben el día y la hora en que se van a ejecutar porque la están escuchando no porque nosotros solo reaccionamos ante el delito felicito a los diputados que incorporaron en el artículo 207 una nueva figura que si es necesaria y es una pena por la omisión de los deberes de impedir delitos o sea y escúchenme bien fiscales ustedes están ahora obligados al escuchar que van a ir a matar a alguien a por lo menos comunicarle a alguien y no vaya al mercado porque lo van a matar ya lo escuchamos ¿sabe qué es lo peor? después ni siquiera sacan las escuchas porque si no no habría tanta impunidad no habría tanta ¿qué crimen contra mujeres investigan? ¿cómo determinar si es femicidio o no es femicidio? ¿cómo determinar si la mató en esa desigualdad de género o era porque ella andaba distribuyendo drogas? y entonces ¿en base a qué parámetros vamos a cometer tal injusticia de condenar a un hombre a una pena tan gravosa ante la creencia de que era femicidio por desigualdad de poder cuando el crimen no tenía relación? la muerte no se justifica en ninguna de sus formas pero si el código penal debe ser claro claro en cuanto a qué es lo que se va a castigar y las autoridades deben llevarle al juez las pruebas y decirle mire señor juez esto era femicidio por esto por esto y por esto es un derecho de pruebas y no de presentimientos que ha sucedido en nuestra realidad y aquí termino es que la fiscalía pretende condenas bajo presentimientos yo presiento que fue la abogada Rixa porque es la única que estaba en el lugar no, 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 no fue ella porque tenía esto esto y esto y llevárselo al juez Hugo, sí no es incrementando las penas que se va a resolver la criminalidad en Honduras en nuestra sociedad eso cambiemos de chip porque esa no es la solución de lo contrario entonces invitaría creo a los legisladores que este instrumento jurídico que está actualmente vigente le pongan todas las penas privativas de libertad y se resuelve el problema no es así que se va a resolver el combate a la criminalidad o delincuencia ni con el nuevo código penal vigente acordémonos este instrumento jurídico es la última ratio es el just puniendi del Estado es hasta que se infrinja la norma o se ponga en peligro es que se va a aplicar y no todas las normas son para que sean reguladas por el código penal solo las penalmente relevantes considerando ello remitámonos a los artículos del nuevo código penal en sus artículos tres y cinco que nos establece el principio de humanidad de las penas que hacemos si nosotros con esas penas agresivas tenemos a una persona treinta años cuarenta años o a perpetuidad en una cárcel que estamos haciendo con esas personas lo único que se está haciendo es sacando a esta persona de la sociedad y aislarlo allá que vaya a fallecer allá casi sacarlo aislarlo y en ningún momento se busca una resocialización seguidamente el artículo cinco del nuevo código penal no establece el principio de proporcionalidad aquí debe ser que la pena sea proporcional a la infracción o puesta en peligro del bien jurídico protegido y partiendo de que el bien jurídico protegido más relevante es la vida humana que es la que conllevaría entonces una pena mayor y de ahí en disminución a los demás bienes jurídicos y que nos establece de acuerdo a la gravedad del hecho y la culpabilidad del sujeto esto nos establece la culpabilidad ya cuando esta persona es condenada hasta allá entonces consideramos que no esos son los mecanismos respetamos la opinión de Adonai que la leyó el señor director de este medio y pero no la compartimos agregado a ello también quiero agregar en alusión y por derecho a réplica en cuanto a la opinión de nuestra panelista suyapa efectivamente hay un déficit de investigación mientras no se resuelva eso de la investigación poco o nada se puede hacer y que una investigación sea eficiente objetiva e imparcial vemos también ha tocado el tema de violencia doméstica pero yo le voy a hacer la reflexión ustedes como grupo feminista no solamente es ponerle interponer la denuncia de ser víctima de violencia doméstica es de darle el seguimiento debido a esto y para ello creo que es importante este grupo de activistas feministas porque darle seguimiento hay audiencias hay audiencias que se van a celebrar y si a esa audiencia no comparece la supuesta víctima que hace el suscrito juez archivar las actuaciones y será mediante un controvertido que el juez determinará si existe o no responsabilidad de esta infracción denominada violencia doméstica contra la mujer la abogada también ha mencionado aquí nuestra compañera aquí de de ha hablado de las escuchas me llama la atención y señalar de forma directa y contundente que esas escuchas deben ser bajo principios de legalidad no pueden aquí a matacaballo y a rajatabla andar escuchando a todo el mundo aquí personas de interés ya sean abogados políticos o funcionarios públicos es bien común y como rumores de pasillos que las escuchas están a la orden del día sin ningún control eso también es delito por parte de los operadores de justicia esta es mi aportación en este momento y pues le cedemos la palabra el presidente del congreso se ha pronunciado hace un momento pónganme ahí por favor lo que dice el presidente del congreso eso fue hace un momento en siete minutos durante el receso de sesiones del congreso un equipo técnico se reunirá con diferentes sectores de la sociedad relacionados con el nuevo código penal para nuevas jornadas de socialización y recoger insumos que en un caso de ameritarlo podría llevar a una revisión del texto dice don mauricio oliva herrera presidente del congreso invito a partir de mediados de junio a miembros del colegio de periodistas uno miembros del colegio de abogados asociación de jueces y fiscales miembros de la corte suprema y del ministerio público y cualquier otra organización interesada para escuchar opiniones sobre el nuevo código penal estas jornadas ya se habían hecho lo haremos otra vez parece bastante bastante ponderado ponderado y abierto que tiene apertura el presidente oliva en cuanto a lo que es la discusión de este código que bien verdad por el doctor mauricio oliva que está dando esta apertura miren yo lo que siento es que este este código bueno igual que el otro código se mantiene en proteger la impunidad de los agresores de mujeres o sea y que eso por un lado por otro lado es que como la abogada planteaba yo soy mujer tengo hijos varones yo también tengo hijos varones le digo pero el ser mujer no implica que esté consciente de su papel de ser mujer o que esté consciente de los derechos de las mujeres porque las mujeres no somos criadas en una burbuja antipatercal verdad en donde no nos donde no nos ponemos en diferentes escenarios estamos influenciadas por el mismo sistema patriarcal y muchas veces avalamos al patriarcado y muchas veces para ser aceptadas igual que los hombres les cuento verdad muchos hombres para ser aceptados por el patriarcado violan y también matan para ser aceptados porque el mandato patriarcal es vos tenés que dominar a esa mujer si no sos si no te comportas de esa forma sos excluido del grupo masculino y sos tratado de otra de otra forma entonces aquel hombre que se comporta diferente a las reglas patriarcales pues entonces le pasan la sección igual a las igual 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 las mujeres es que el viernes me decido un amigo de otro hoy me voy y ese es porque no domina a esa mujer esa mujer hace lo que quiere con él porque ese no hace nada que inútil es me decía entonces el mandato es fuerte entonces por eso es que nosotras luchamos contra la corriente la feminista porque nos rebelamos estamos en contra de entonces por nosotras a nivel de de la lucha no tenemos amigos no tenemos hermanos no tenemos hijos porque si el hijo no sale violador también tenemos que acusar verdad y si el hijo sale agresor también tenemos que apoyar a la sobreviviente entonces yo lo que entiendo es que tal y como lo planteó la abogada pues ella ha defendido agresores no o supuestos agresores bueno que algunos ya ella dice gané los casos pero casi no ha tratado con sobrevivientes de violencia con mujeres sobrevivientes de violencia entonces hay que porque si las mujeres hablamos hasta no si nosotras nos vamos a las comunidades remotas podemos ver cuánta mujer cuánta niña está siendo incestuada y que ha sido violada y que aún esas denuncias no están en los tribunales porque ellas tienen miedo de hacerlo además por un lado porque tienen miedo por otro lado es que desconfían del sistema y con estas penas que se están planteando nos van a seguir diciendo si nosotras queríamos que se penalizara la violencia pero el problema es que así con eso que lo pusieron mejor nos quedamos calladas o sea esa es una y otra cosa con el seguimiento que planteaba si le damos seguimientos a las mujeres sobrevivientes de violencia a las que llegan a nuestras ya sea por medio de redes o por medio de por cualquier canal que llegan a nuestras organizaciones pero esta responsabilidad estatal responsabilidad de las instituciones el darle seguimiento a la violencia a los casos por ejemplo sabemos que hay pocos como se llama jueces de ejecución a nivel de violencia de violencia doméstica eso montón de de medidas de seguridad son violentadas por por lo mismo verdad porque no hay una estructura para el seguimiento de las medidas de seguridad y eso por ende viene después a un femicidio yo que soy miembra de la comisión interinstitucional de 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 femicidio de investigación de femicidio como representante de la cuestión de mujeres ahí estamos discutiendo todo este tipo de situaciones y todo este código también que nos tiene alarmadas y que dado que hay un mandato para la comisión de hacer propuestas a nivel de prevención y a nivel de que se que se reduzca la impunidad en cuanto a los femicidios y la violencia contra las mujeres pues es una tarea de la comisión él también en ese llamado que está haciendo el doctor maurese olivia presentar sus propuestas y y y estar ahí va en relación a lo que usted decía abogado con miren hay muchas cosas para justificar la violencia y usted hablaba que llegó tomado que llegó drogado pues usted no decía drogado pero bueno esas son las justificaciones es un mito perdió el control es un mito no pierden el control ya lo tienen pensado son agresores de mujeres y no para nosotras desde el primer golpe vale desde el primer golpe vale así que para nosotras lo habitual o no habitual eso no está fuera de contexto para nosotras porque desde el primer golpe vale porque del primer golpe hay que tomar medidas y esa mujer está en riesgo y eso es lo que queremos que las mujeres hondureñas entiendan que la violencia es un ciclo que eso se repite y que si no toman medidas pueden terminar siendo una cifra más de femicidio y ya no queremos seguir contando muertos entonces nosotros decimos yo te creo pero también yo no quiero ser una cifra más de femicidio por eso estoy aquí porque realmente este país ha firmado convenciones internacionales es signatario de Belén do Pará que es un problema en este código que no consideraron bien a la convención de Belén do Pará o sea para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer me parece que un código tiene que basarse en todas esas convenciones internacionales y todo inclusive de las conceptualizaciones y todo para ir armonizando porque si no entonces Honduras está por un lado y el resto del país está por otro lado entonces para qué firmamos esas convenciones y esos compromisos de acuerdos internacionales entonces un llamado yo creo que sí muy oportuno el llamado del Congreso para poder hacer las propuestas Sí antes de pasar con el abogado le dice buen día Raúl me dice don Gilberto Ríos con la nueva ley penal la élite se retrató de cuerpo completo narcos criminales y abusadores de mujeres salen beneficiados esto se debe cambiar es urgente con el nivel de crimen y femicidios que tenemos es demasiado con la nueva ley se estimula a que crezca saludos a sus distinguidos invitados e invitadas un abrazo un abrazo para su yapa Gilberto Ríos bien Germán yo comparto plenamente esta última frase de ella y creo que el problema es cómo encontrar ese balance el primer golpe cuenta me suena a la disciplina en casa cuando no hay disciplina y se dio un primer golpe y no hay nada que ocurra alrededor de eso el segundo golpe es más fácil de dar el tercero todavía más sencillo y en eso yo comparto que debe haber una conducta social o una regulación que impida que el que dio el primer golpe no se convierta en un golpeador permanente que aprenda que ese golpe tal vez no lo debió dar pero ahí es donde viene la cohesión del problema ¿qué sucede cuando yo no tengo una conceptualización clara lo que comentábamos fuera de cámara doctor donde usted decía que usted fue fiscal o juez no recuerdo pero bien el tema es que dice usted nos quedamos sin herramientas para poder tipificar adecuadamente y poder valorar cuál es la sanción que debo aplicar porque tal vez el concepto no está claro en la misma ley y me decía él creo que lo puede reiterar en otro momento que se encontraban con una serie de limitantes en donde tenían que terminar aplicando una pena bajo un concepto que no era tal vez el de la acusación original porque no hay elementos jurídicos para poder aplicarlo y qué es lo que sucede aquí estaba tomando notas qué sucede con esto la criminalidad tiene muchos elementos yo puedo tener una serie de elementos en donde tengo que graduar la pena porque esa es la tendencia actual y qué pasa para graduar la pena yo tengo tentativa tengo complicidad tengo autoría tengo tengo atenuantes tengo agravantes tengo la comisión plena del delito tengo la intención del delito entonces hay tantos elementos que se vuelve sumamente difícil en el sentido no de que sea imposible pero obviamente la complejidad a nivel jurídico que eso es algo que creo que la sociedad nuestra no entiende porque uno de los principios fundamentales del derecho penal es que y sé que suena absurdo especialmente si soy víctima pero corríjanme si no es así los principios fundamentales del derecho penal establecen que es preferible que salga libre un criminal a que sea condenada una persona inocente porque realmente es peor que se aplique una sanción en una persona que no cometió un delito y claro eso suena a veneno en los oídos de una persona que ha sido víctima de una situación entonces ¿cómo podemos consensuar todo eso? llevarlo a una cuestión tanto doctrinaria como jurídica de un derecho penal lo que tiene que ver con la reglamentación lo que tiene que ver con lo que mencionábamos hace un rato lo que son las herramientas la perfeccionalización de lo que es la investigación las herramientas que se necesitan para que tengamos un control pleno de que tengamos la certeza de que cuando condenemos a una persona realmente esta persona haya cometido el delito porque lo comentábamos también hace un momento y con esto concluyo es terrible imaginarme que deben haber en el caso de lo que denunciaba la amiga suyapa de que haya muchas mujeres que están siendo víctimas de estas situaciones y que tal vez ellas si estén bajo un sometimiento tal que ni siquiera se atrevan a denunciarlo y que solamente las vivas que saben que tienen la herramienta vengan y con el afán de dañar a una persona utilicen la ley para un beneficio personal cierro con esto y no quiero dañar de ninguna manera la imagen de nadie pero mire es una cosa bien común atacar la paternidad irresponsable verdad porque se habla de que los padres son unos patanes el día de la madre es todo un jolgorio el día del padre nadie se acuerda y yo sigo pensando con todo el respeto que la maternidad irresponsable es uno de los más terribles daños que está teniendo la sociedad sin pensar en demasiado yo le puedo mencionar fácil a varias mujeres que yo conozco que se embarazaron de tres tipos distintos con todo el propósito de obtener una pensión alimenticia y vivir de ello y eso es una maternidad dolorosa que destruye la sociedad que destruye por ejemplo el sentimiento de un hijo y hay mujeres que hacen eso no todas yo tengo una madre que para mí es sagrada la madre de mis hijos también etcétera pero hay mujeres que tienen esa conducta precisamente aprovechándose de esos huecos ya sea doctrinarios conceptuales o jurídicos que tenemos en la ley y creo que ahí es donde viene la función esencial de la sociedad para que esas conductas se reduzcan claro no podemos soñar en que las vamos a eliminar porque el ser humano es ser humano y al igual que como hemos hablado en otros programas donde no se trata de izquierdas y derechas porque la corrupción es humana yo creo que las conductas delictivas pueden ser humanas aunque no en todos y creo que debemos manejar los criterios para que los que sean punibles sean los que realmente cometen las faltas 320 te pregunto a los panelistas feministas ¿qué pasó con la gente con la gente de la ATI que apareció muerta no sé si han se han pronunciado bueno sí sí ha habido pronunciamientos pero además fue presentado el caso ante la comisión interinstitucional de seguimiento a las muertes violentas de mujeres y feminicidios para que presente un informe sobre la situación del caso sabemos que el caso sigue investigándose y que una de las líneas fuertes que tienen el suicidio nosotras no lo creemos lo decimos aquí abiertamente pero bueno será la investigación la que dirá qué pasó en el caso pero nosotros estamos haciendo el trabajo que nos corresponde dentro de la comisión bien abogada Rixa ¿qué delito se les suavizó la condena a qué delito se les endureció la pena? primero que nada antes de dar respuesta a su pregunta me gusta que el señor Mauricio Oliva esté invitando a ciertos sectores a participar en la socialización pero se están olvidando de algo bien importante quienes conocen el código penal quienes practican el código penal somos los abogados que estamos inmersos en el proceso penal de ahí que el código tenga sendos errores porque no es lo mismo un doctrinario con un abogado práctico si usted se fija en el código se habla de imprudencia grave o sea que hay una imprudencia menos grave no la hay ¿por qué? porque el artículo no está hablando entonces mi pregunta es es un delito imprudente es un delito imprudente con condiciones de agravantes pero me habla de delito doloso e imprudencia grave o sea que ahora imprudencia ya no va a ser culposo simple y sencillamente debería ser un delito culposo no debiese ser graduada el concepto digamos igualmente exactamente no debería ser graduado solo me habla de imprudencia grave se les olvidó la leve se les olvidó la ¿qué pasó ahí? es culposo es culposo y se agrava en ciertas circunstancias igualmente no me parece justo ni correcto porque eso es como un agravante a las penas el que se penalice en el artículo 231 y 230 el hecho de hablar contra las instituciones bancarias ¿con qué interés se ha penalizado el honor de las instituciones bancarias? esto no debería ser así porque los bancos realmente en algunas ocasiones son abusivos y como todavía no está bien el código lo podemos decir entonces se está dejando desprotegida a la sociedad del derecho a expresarse contra estas instituciones y más grave aún cuando se hace ver que si sufre daño la institución debido a protestar contra ellos entonces ojo a la sociedad hondureña y a los que tienen el benemérito de acudir a este tipo de reformas esto es algo delicado igualmente también no me parece correcto que se penalice el decir que alguien dijo ok porque es como penalizar un chisme lo dicho por el otro o sea es una cosa que no encuentra acogida en un derecho penal justo e igualmente también por ejemplo en el delito de tráfico de drogas no es correcto que se establezca dependiendo de la cantidad o algo así o sea no establecen parámetros de cantidades sino que el daño sea grave pero en base a qué en atención a qué se van a establecer esa gravedad dejaron muchos artículos así que en este momento no los puedo citar vagos donde se dice dependiendo de la gravedad no se dice si son salarios mínimos si es el menor salario mínimo el mayor los laboralistas saben más de eso que yo pero debe quedar establecido para no dejar esa discrecionalidad tan abierta que después genera descontento en la aplicación de la norma penal en general se bajaron las penas a yo diría el 80% de los delitos tráfico lavado excelente con el tráfico ¿sabe por qué? existía yo no defiendo narcotráfico y así lo puedo decir nunca no tengo experiencia en esos delitos pero como penalista sé que las penas eran excesivas ¿por qué? aquel que le encontraban cinco carrucos le aplicaban la misma pena del que le encontraban toneladas de marihuana o de cocaína yo que sé de drogas sí entonces esto obviamente no es proporcional no es proporcional llegó a mi casa una señora empleada de una amiga me hizo unos postres me dijo ¿sabe dónde prende el postre? ¿dónde? en la cárcel estuve en la cárcel esa abogada el mismo día que mire que me decidí hacer pistos así lo dijo con esas palabras me dieron 20 carrucos de marihuana los estaba vendiendo en la esquina me capturaron me condenaron a 15 años ¿cuántos? 15 años entonces yo y cuántos años estuvo cumplí las dos terceras partes muerto había derecho penal yo me quedé asustada de ver la señora tan humilde ahí entonces realmente eso era desproporcional y abusivo y lo más penoso y lo voy a decir así con el respeto a las autoridades aquí se juzga a esa persona al carruquero aquí no se juzga a las personas grandes entonces realmente la justicia debe ser así y para unos y para otros no y ahí es donde yo soy ultradefensora en el sentido de que siempre voy a estar al lado de la justicia denme un minuto don Manuel Martínez desde Puerto Cortés don Manuel buenos días buenos días buenos días buenos días pues la inquietud es que porque la autoridad que tenemos en el congreso no piensa ni el pueblo que estos son atropellos contra contra el pueblo ya sabemos que tenemos gente que son los más sabios en el país y que están dirigiendo en nuestro país y pero esto hasta el más hasta el más hasta el más ignorante entiende que estos atropellos en un código penal hablando de de corrupción de violaciones al derecho de la mujer bajando penas penas en personas que hacen que hacen atrocidades pero en sí pero en sí no cabe no cabe que como está nuestro país y continúa haciendo leyes que que perjudiquen al pueblo y mi pregunta es por qué por qué esta actividad es de congreso no piensa en el pueblo bien gracias en cuanto a las penas las comparaciones entre ambos códigos y efectivamente podemos decirlo de que el nuevo código penal es más benevolente con las penas se reducen pero consideramos que partiendo del principio de proporcionalidad del bien jurídico protegido siendo este el delito de el bien jurídico de la vida el más relevante importante y de forma descendiente los demás bienes jurídicos consideramos que es congruente este tipo de penas agregado a ello podemos hacer también va a mención va de las nuevas novedades que establece este código que nos establece en el artículo 139 pues el crimen de lesa humanidad el artículo 160 nos habla de armas o medios de destrucción masiva que consideramos que nuestro país no se encuentra enmarcado de eso pero si en el marco internacional el artículo 164 nos establece el tráfico ilegal de órganos humanos mientras aquí se está discutiendo la ley de donación de órganos y el artículo 171 nos establece pues un manipulación genética esto pues de acuerdo al ordenamiento jurídico internacional si está más acorde no a la sociedad hondureña veamos también que no podemos tener la creencia que el incremento desmedido de las penas va a disminuir el delito eso ya está comprobado veamos el mejor ejemplo de esto que han sido las múltiples reformas al delito de extorsión han sido aproximadamente cinco reformas a este delito al grado que más bien este delito se penaliza más que un homicidio eso no puede ser posible siendo bienes jurídicos diferentes y no podemos estar ante un derecho penal del enemigo considerado un estado de policía donde toda la sociedad somos sospechosos no se puede estar en esos extremos respetamos las opiniones contrarias de las personas que participan pero no las compartimos y cada quien también como me dijo una clienta a mí en su momento nada está escrito en piedra vemos ya al presidente del congreso manifestándose por las redes sociales y será el momento en que estos grupos que se sienten afectados pues tendrán que hacer sus argumentos para establecer que se les aumente o no dichas penas considerando vamos a hacer alusión al delito de tráfico que ha manifestado mi compañera panelista aquí en el sentido de que ya nuestra doctrina jurídica a través de sendas sentencias no ha establecido que el delito de tráfico se va a entender cuando este o a esta persona o sujetos se les haya dado un seguimiento una investigación y agregado a ello que al momento también estas personas se dediquen a hacer una relación contractual de entrega y recibe de lo contrario no estamos ante un delito de tráfico como en muchas ocasiones así lo califica lamentablemente el ente acusador considerando que aquí como se dice aquí al 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 de la como se le dice a este al narcomenudeo al narcomenudeo aquella persona que está allá en su colonia o barrio va sin tener esa magnitud incluso que se encuentra en posible posición de una cantidad mínima de droga no se puede tener penas tan severas para este tipo de personas entonces consideramos que si está acorde también la calificación de la pena en el nuevo código penal en el delito de tráfico de drogas si bueno así como dice el abogado no puede ser posible que en el código penal se mantengan las penas de aborto nosotras seguimos peleando por el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo pero sobre todo en aquellos casos de niñas que han sido abusadas sexualmente y que son obligadas a llevar a término un embarazo no deseado y que en este país donde está prohibida la pilda de anticondición de emergencia que es para no llegar a un aborto luego se mantienen las penas bueno se bajaron las penas de violación que era de 10 a 15 se quedaron en 9 a 13 hostigamiento sexual era de 6 a 10 antes ahora 5 a 8 femicidio era de 30 a 40 quedó de 20 a 25 igual bajo homicidio y asesinato verdad en ese sentido estamos hablando de que también a nivel de la trata que esto es grave porque a nivel de trata también bajaron las penas estamos hablando que que la trata era de 10 a 15 y quedó en 5 a 8 y eso es un delito fuerte que se está dando en este país y que si usted revisa bueno sabemos que hay que investigar bastante verdad pero si usted se va a los datos del CEDIC usted mira que condenados por trata bien pocos pero usted mira a nivel de las redes mujeres que piden protección bastantes entonces que está pasando verdad o sea porque porque esto pues porque se se bajó esto y también lo de pornografía infantil se bajó estaba de 10 a 15 bajó de 4 a 6 más o menos eso es lo que nosotras miramos que ha bajado pero hay algunas cosas por ejemplo dentro del hostigamiento sexual que nosotras por ejemplo no se incluyó el acojo sexual callejero verdad no está incluido en el código penal se está dando muchísimo el acechador acosador y que luego termina asesinando el callejero complejo eso porque el comportamiento ya si no bueno retomando la pregunta que hacía el participante desde Cortés pues yo le diría que pues volvemos al tema es un tema de doctrina es un tema de tendencias jurídicas es un tema de buscar una justicia en la que se trata de graduar adecuadamente la pena para que sea justa la calificación del delito y bueno en relación a que le importe o no le importe el pueblo pues creo que hay mucha tela que cortar yo no quisiera calificar y entrar en los señalamientos que normalmente generan una serie de disyuntivas y fricciones que no llevan a nada porque no creo que se trate de que no importe el pueblo creo que lo más importante es como lo decía Ritza hace un rato que muchas veces la investigación aquí no tiene todas las herramientas que ocupa para llegar a los verdaderos responsables y que normalmente terminan pagando culpas o penas las personas posiblemente más descalzas de la sociedad como dicen que la justicia se ha vuelto una serpiente que siempre está mordiendo al descalzo entonces si pensaría que a pesar de que en términos generales hay una reducción generalizada de las condenas siento que esta gradualización va más bien enfocada a proteger a esas personas que no son los peces gordos que de alguna manera siento va a permitir decir ok esta persona tiene una participación pero no me voy a agarrar de esta persona para mostrar un castigo social y que me ensañe con una persona que tal vez cometió un delito de una gradualidad inferior a la de otro pero por supuesto todo esto pasaría para que haya una verdadera justicia en que se pueda establecer los mecanismos de investigación solidificarla solidificar la jurisprudencia también que hay alrededor de esto y que todo esto lleve a que se sancione a las personas a los verdaderos peces gordos que están detrás de todas estas cosas para que no nos quedemos en un nivel simplemente de mostrarle a la sociedad mire aquí hay un condenado no que haya realmente una persecución real del delito y que los verdaderos responsables sean los que terminen pagando las penas de acuerdo a la nueva gradualidad que tenemos porque como decía al inicio de que me sirve y comparto lo que decía el abogado si fuera tan sencillo hagamos esto y pongamos 100 años de cárcel para esto 50 para lo otro pena de muerte si quieren eso no va a cambiar porque está comprobado a nivel mundial que el tema de poner penas cada vez mayores no es lo que resuelve son otras las razones que tenemos que aplicar para controlar esto porque al final esto del derecho penal es el último eslabón jurídico que hay que reitero no me resuelven los problemas pero me castiga a las personas que de alguna manera cometieron delito bien nos vamos conclusiones abogados castigos si y orientaciones a la población para efectos de concluir en el extremo pues vamos a decir que nada está escrito en piedra que esto está susceptible de nuevo a debate aunque consideramos que ya el poder legislativo ya debatió discutió y aprobó el nuevo código penal vemos también que consideramos que no debe de existir la criminalización a la protesta justa sin ocurrir en daños a terceros consideramos esto de los retuit que no debe de intrometerse en esto el poder punitivo del estado para criminalizarlo deben de ser otros los mecanismos excluir los delitos contra el honor de este código de este nuevo código penal por considerar lo que me lo mande a la vía civil como la normativa internacional lo establece consideramos que las penas están de acuerdo a la gradualidad y a la protección del bien jurídico protegido gracias por haber participado esta mañana un llamado más a las mujeres para que se mantengan alertas nosotros seguiremos en la lucha porque no podemos permitir que la violencia intrafamiliar sea un delito de bagatela y que luego puedan salir bajo pago de multas o que sean conmutables entonces vamos a seguir en la lucha y también en la línea del abogado que no se debe criminalizar la protesta debe haber esta vez si un verdadero debate sobre el código penal no como la primera vez en donde se aportaron cosas y no los consideraron porque si eso va a ser así solamente ir a lo mismo mejor no vamos bien me sumo a esto que bien la apertura del presidente del congreso pero que si que sea un debate real que se escuchen posturas sobre todo que haya una tecnificación una verificación que jurídicamente sea un instrumento valioso y que a la vez se pueda fortalecer todo lo que gira alrededor de la aplicación de estos porque sin sin todo el aparato del estado para investigar y todo lo demás esto pues queda en papel mojado y al final manejar el debido proceso porque sin ánimo de señalar o sea ha habido demasiado abuso siento yo de que muchas de las condenas las hacemos mediáticamente empezamos a mandar tweets a poner cosas en facebook y ya volvemos culpable a una persona sin que se lo reenvía lo reenvía y empieza todo eso y entonces se vuelve todo un abuso hacia una persona y toda la sociedad se convence de un hecho que quizás no ha sido debidamente comprobado y creo que eso es bien importante que se regule gracias si colocas por favor antes de que de las conclusiones finales la abogada Rixa lo que ha dicho el doctor Mauricio Oliva Herrera en este twitter del congreso nacional hoy lo colocó el don Mauricio Oliva dice durante el receso de sesiones del congreso un equipo técnico se reunirá con diferentes sectores de la sociedad relacionadas con el nuevo código penal para nuevas jornadas de socialización y recoger insumos que en caso de ameritarlo podría llevar una revisión del texto dice el doctor Oliva invito a partir de mediados de junio a los miembros del colegio periodista colegio de abogados asociación de jueces y fiscales miembros de la corte suprema de justicia y del ministerio público y cualquier otra organización interesada para escuchar opiniones sobre el nuevo código penal estas jornadas ya se habían hecho lo haremos otra vez me parece correcto lo que está haciendo el doctor Mauricio Oliva Herrera la abogada Rick Sartunes cerramos el programa con ella gracias quiero dejar en el ambiente que el tema de que se bajen las penas me parece correcto está de acuerdo al principio de proporcionalidad de las penas justicia es dar a cada quien lo que se merece verdad sin apasionamientos el derecho penal no debe ser un derecho de pasión es un derecho que debe ser totalmente objetivo sin sesgos de ningún tipo ni contra los hombres porque son hombres ni contra las mujeres porque son mujeres ni contra un color ni otro color también es importante dejarlo sentado aquí porque ha sido el tema central que el derecho penal no debe ser utilizado como mecanismos de extorsión y de represión de conductas hablando del contrabando en buena hora se han reducido las penas que tácitamente entiendo está reformando el artículo 184 puesto que ya el contrabando no permitía en ciertos tipos medidas quiero terminar con esto Raúl pero al ser la pena hasta tres años obviamente admite medidas ¿por qué? porque ya lo establece el código procesal penal que los delitos menores de cinco años no se puede cumplir prisión preventiva en buena hora para nuestros pequeños empresarios que son los más afectados con una pena extorsiva que existía antes para ese tipo de delitos finalmente y hago un llamado a las organizaciones de mujeres a defender los casos de violencia los casos de delitos sexuales no cuando se trata de que los involucrados tengan un nombre relevante porque son los únicos casos que se judicializan aquí que miren como dice ella a los casos de las niñas humildes de las mujeres indefensas de verdad no de una Rick Santunes que aparezca diciendo que mi marido me golpeó porque ese caso si les interesaría sino el caso de esos niños que están ahí en el semáforo abusados explotados esos a nadie le interesan ¿por qué? porque no generan impacto eso es lo que yo cuestiono de esas organizaciones que se apasionan con ciertos temas que al desprotegido lo siguen dejando desprotegido porque no genera noticias gracias gracias a todos por haber asistido esta mañana al foro la entrevista de Canal 11 hemos abordado este tema del nuevo código penal que sigue en polémica pero reitero me gusta lo que ha hecho el doctor Mauricio Oliva hoy a convocar a varios sectores para revisar este código entraría en función en noviembre pero el viernes me decía Raúl Pasolagos que él cree que en un año podría estar ese código vigente con las controversias consideramos que no va a entrar en vigencia ahorita este código creo que incluso ya dijeron que había un error de interpretación en la fecha y que no va a entrar esto va a tomarse su tiempo de socialización y vacate o legis y todo lo demás claro y tal vez vale la pena hacer esos ajustes que señaló la abogada en conceptos en situaciones que están mal gradualizadas etcétera para que el instrumento sea realmente útil tal vez valdría la pena hacer esa revisión suya ¿para qué pensaba? no, no que que seguramente como dice el abogado esto se va a ampliar no va a comenzar en noviembre como se planteaba porque hay mucha controversia hay mucho debate hay mucha oposición pues al código con relación así como está yo creo que es mejor tener un buen código y seguir el debate y cerrarlo con todas las consideraciones y no poner en marcha un código que que nos va a dañar a la población ¿algo? pues yo realmente desearía que el código entre en vigente es un instrumento útil a la sociedad y lo voy a resaltar miremos esos delitos de defraudación fiscal miremos los delitos de contrabando cuánta gente privada de libertad acabo de defender una mujer una mujer que dio un permiso y la procuraduría le estaba cobrando un millón doscientos mil de multa a una pobre mujer que gana veinte mil impidas ahí en logré hice una reconsideración que se la bajaran a cuatrocientos mil la multa y la procuradora aquella pobre madre con sus hijos abandonados en la casa le dije señora póngase la mano no esto no es de conciencia que lo pague y punto o sea esos son los derechos de la mujer que hay que den gracias bien gracias ¿me cierra? no 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 solamente coincidimos y en eso pues que hay casos a veces que quedan impunes que no se mediatizan o que no se hacen importantes y que son dolorosos porque son personas del día a día y creo que puede ser cualquiera de nosotros y en todos los sentidos porque hay leyes fiscales hay leyes laborales hay leyes civiles hay leyes de todo tipo que afectan a los más desprotegidos y que no se hace ningún seguimiento para que importe toda esa gente que es la ciudadanía es el pueblo de verdad siendo afectado y Raúl mire nosotras para aclarar lo que la abogada plantea nosotras si damos acompañamiento en el área rural o sea tenemos promotoras legales que ahí están pendientes de todos los casos de esas niñas y de esas mujeres o sea que están en posición de alta vulnerabilidad o sea por la pobreza por la zona donde están ubicadas en eso estamos no agarramos esos casos con pozos bien claro gracias les deseo que tengan una muy buena semana y los invito a que continúen con nosotros aquí en Canal 11 buenos días nosotras 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 nosotras